saludos amigos buenos días para todos espero y se encuentren bien el día de hoy acá estamos un día más de pesca nos venimos acá al lago con el amigo gudiel ya está gudiel ya empezó a pescar ahorita yo ahorita voy a arreglar mis cañas ya para también aventar ya el día de ayer venimos a pescar pero este ayer no cayó nada estuvo despacio y así que ahora este venimos de nuevo a ver si tenemos suerte a ver qué tal el día de hoy si quieren morder amigos así que ya saben saludos para todos a saludos a todos los nuevos suscriptores que están agregando acá al canal que es pescando y conociendo gracias por suscribirse con nosotros y ya saben comparto los vídeos dejan sus like para que nuestros vídeos lo puedan ver otras personas y al mismo tiempo youtube también lo pueda recomendar amigos ya saben se les agradece mucho y pues acá estamos ya listos amigos acá en el lago estamos listos así que acompáñenos en esta pesca a ver qué tal el día de hoy ojalá y tengamos suerte para poder sacar algo a el día de hoy así que ahorita les voy a seguir grabando amigos todo lo que va a estar pasando las capturas a ver qué a ver qué pasa amigos saludos amigos bueno amigos vamos del primer lance a ver qué tal ahorita a ver si es cierto de que no van a querer a ver si es cierto de a ver si es cierto señores a ver si es cierto de que no van a querer sacar también señores el otro mira ahí está amigos el otro el número dos como que no quería picar pero hasta que se animó a comer este este striper así que vamos a seguir amigos allá está el otro metido de lanzarta ahorita va a ir este este otro aquí ando arriba de la roca amigos vamos a sacar su la pinza de oro ahí está amigos miren el segundo del día ahorita aquí lo vamos a meter a lanzarta amigos para que se vaya con el otro ahí está el primero aquí está el segundo ahí está amigos así que vamos a vamos a seguir a ver qué tiene otro amigos a ver si lo logramos sacar por acá porque el tercero a ver si lo logramos sacar amigos ahí está miren amigos pero acá está el otro mira chulada hey está bien chulada ese men duro papá prenda duro porque repara y prenda tantito y agarra duro ahí está amigos el tercero de la de la tarde no son como la una a ver güey vamos vamos a ver bien bien ahí está chulada men a la ensartita papá vamos a la ensartita si ahí está miren amigos el otro striper chulada calidad ahí va saliendo amigos así que vamos a a continuar acá en la pesca que ahí dice sacamos más amigos no es que de repente se calman y y después se activan ahí viene otra amigos como a ver si lo logramos sacar ah está ahí viene aquí arriba esta roca señores ahí está miren señores parece avioncito duro, duro, duro eso, ya aprendiste muchachón ahí está amigos el otro bonito striper está bien agarrado wow ahí está señores el otro chulada es todo ahí está la calidad de buen tamaño de bonito tamaño de bonito tamaño amigos ahí ya van algunas ya miren ahí está y todos están de buen tamaño nomás que a veces se desenganchan porque aquí a Goodiel ya se le fueron dos pero bueno es parte de la pesca parte de la pesca señores hasta ahorita empezó a picar hasta ahorita ahí está señores vamos a seguir ahí si logramos sacar más más lovinas rayadas señores sácalas suave ahí trae Goodielo otra amigos despacio, sácalas despacio, sácalas no te me aloques tanto muchachón si se lleva la línea que se la lleve ahí trae otro el Goodielo amigos sácalas ahora sí suave ahora sí suave ya no enrolla sino que la propia fuerza lo vas a ir sacando así para acá porque ahí en el muro ahí en el muro nomás que no fue de tanto porque se va a quemar tu línea y se va a romper suave, suave, suave porque no la vas a rasgar ahí está ahí está amigos el otro striper de Goodiel y lo dejó asentar en el aire así que vamos a continuar amigos aquí estamos sacando a los bonitos striper vamos por otra amigos no, si es que comió rápido comió bien rápido andaba, andaba hambre andaba, andaba hambre el animalito ya ves, no más no más tantito avienta otra vez es que eso es paciencia para pesca es paciencia si uno se desespera y ahí viene otro amigo todos con Goodiel ya se activó el Goodiel ya así como ahí eso suave de una vez no dejes que se vaya para allá ahí está ahí está señores anda hambre no sé ahí está señores así que aquí seguimos en la pesca seguimos en la pesca señores me están llamando viene otro amigos a ver si logramos sacar este otro este otro este otro este está bonito señores A ver si yo logro sacar A ver si yo logro sacar A ver si yo logro sacar Animalito Es que hay mucha corriente Hay mucha corriente Señores Yo creo que si Ahí anda ya se ve Ahí está miren amigos Ahí está el avioncito Ahí está amigos Está chulada esa Ahí está amigos Ahí trae el budier Otro amigos Sácalo budier Sácalo suave Suavecito Sácalo suavecito Ah Póngase si quiere ir Es todo good Muy bien Suave Sácalo suave Sácalo suave Sácalo suavecito Voy a sacar Este animal Porque Está grande Sácalo 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 Así Es suave Suavecito Ahí están Ahí están los dos Mira Quedaron en línea Así que vamos a continuar Amigos Vamos a desenganchar Esos animales Ahorita A la ensartita Ahí está Miren amigos Una bonita ensarta De striper Bueno voy a hacer otro tiro ¿Viene otro? Sí Oh Miren este hombre Ahí traje otro señores Hoy sí Se está divirtiendo Aquí el muchachón Con los stripers Eso es todo Eso es todo Sácalo suavecito 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 ¿Está chula? Ahí en el Ajá Ahí en el En el pasadero ese Ya sabes Suave Porque no se te puede Pelar Baltazar Se te puede pelar Baltazar Otro tiro señores Otro tirito Chuladame Ahí está A la ensarta A la ensarta ¿Quieres la pinza? Ten Ahí está señores Ahí viene otra Ya me mojé el zapato Ya me mojé el pie El zapato Ya me mojé todo Ahí está señores Ahí está La vamos a desenganchar ahorita Tremendo Ahí van señores Ahí van los stripers Ahí siguen saliendo Ahí está ¿Cuántos van? Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahí van amigos Ahí viene otra Amigos Ahí viene otra Señores Esto se siente Pero calidad Amén Esto se siente Caridad Amén Vamos a ver Si la logramos Sacar Vamos a ver Uy Amén Ay 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 Si la logramos sacar Señores Si ya lo vi Ah Ahí está señores Ahí está señores Ahí está señores Ay La verdad que está Pero chulada La pesca La pesca ahora Bueno Vamos a ensartar Papá No quiere salir No quiere salir Ahí está Ufale Ahí siguen saliendo Amigos Ahí siguen saliendo Amigos Ah Están saltando Hasta aquí Aquí Ahí van saliendo Señores ¿Viene? Que chulada Hola ¿Viene? Ay 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 No lo enganché Papá ¿Viene? Sí Sí Ahí se prendió Otra Amigos Vamos a ver Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Aquí arriba A través de esta onda ¿Vale? Mira Oh Ahí está Mira gotchi Ahí está mira gotchi estos striper ahí está ahí está ahí está ahí está señores ahorita se lo voy a hacer ahí está miren amigos ahí van ya ahí van saliendo varios amigos ya saben amigos saludos para todos y gracias por siempre estar al pendiente de los videos así que pues la pesca está buena y ya saben ahorita vamos a enganchar esto por acá en la ensarta para continuar vamos a meter a la ensarta esta otra ahí está ahí está amigos ahí está ahí está vamos por otro por otro por otro por otro ahí está señores ahí está señores aquí está señores si mira este viene bien bravo ahí está ahí está señores todo todo se lo trago todo se lo trago hasta adentro le meto la pinta el mío así wow ahí está señores bueno vamos a desenganchar bueno vamos a ver vamos a ver si sacamos otro amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver quien tiene la razón vamos a ver por acá amigos vamos a ver ya me enojé los zapatos dos veces ya pero bueno como está está haciendo calorcito se siente calidad la verdad la verdad que si están activos los striper amigos están activos los striper ahí viene otra amigos ahí viene otra ahí viene bravita esta ahí 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 ay 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 mira no lo viene siguiendo el otro mira miren amigos wow no hombre si solamente no sola wow ahí está ahí está ahí está ahí está ay Dios ahí está ahí está ahí está si se quiere ir ahí está miren amigos ahí está ahí ahí van subiendo ahí van saliendo ahí van saliendo ahí van saliendo vamos a seguir amigos ahí está ahí asusta en ese puente están espantando pero jalan bien despacito me a veces si va ya ya amigos aquí viene otra que se prendió ahorita ya como que dejó de picar pero ya creo que va a ser el último ahorita amigos así que vamos a ver si lo logramos sacar ya ahí vamos a a juntar las cosas y así que a ver si lo logramos sacar amigos ahorita les vamos a mostrar la pesca que tuvimos amigos está grandecito creo creo ahí está creo que fue el último me apenita lo agarré ahí está amigos lo logré sacar ahorita lo voy a desenganchar men está bien gordito está bien amigos chulada lo voy a sacar de dime ah ya está que la orilla todavía si ahí anda ya no lo viste oh men ahí está ahí está lo ve está lo ve rayada ahí está señores vamos a meter a la ensalta 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 ya me tienen espinado en la mano bastante ahí está miren señores vean que chulada una buena pescadora amigos ahí dedicada para todos ustedes señores ahorita voy a grabar bien a ver si la la saciamos va a ser un spliter va lo que sea pap el último de la tarde hay espacio para otra esta fue la la última ahí sacamos ¿cuándo es ahí? 17 extraemos sacamos amigos antes de sacar mi límite ya para ya para irme y este aquí saco 7 saco 7 la última ahí 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 está amigos ahí salió el límite y pues gracias a todos por estar aquí aquí con nosotros por ver los videos ya está aquí voy a hacer un video nuevo como siempre y gracias por el apoyo de los videos por dejarse por ahí miren así es el día de hoy tuvimos buena pesca otra vez de lovinas rayadas de striper así que amigos ahorita vamos a levantar campamento ya sacamos casi todas esta era la última que estaba ahorita adentro así que amigos saludos para todos nos vemos un video pronto estén bien y pues ya saben ahí comparten el video amigos